Hola a todos, en este video voy a mostrarles cómo cambiar la batería interna de un llavero Hyundai Acera. Esta llave en particular se utilizó entre 2015 y 2017 y dentro encontraremos una batería Saber Don't Do 32. Estas baterías son realmente únicas, puedes conseguirlos en línea. El enlace en la descripción si quieres comprar eso en Amazon para que puedas seguir adelante y reemplazar esta batería. Primero lo primero, presionemos este botón para quitar tu llave interna. Ponlo a un lado y ahora mirando adentro podemos ver que este es el agujero de donde salió la llave de la batería y justo aquí hay esta pequeña ranura. Voy a mostrarte cómo con un destornillador plano puedes entrar justo aquí, introdúcelo, discúlpame y con un poco de fuerza puedes así, creando un poco de separación en el lado y puedes terminar con tus dedos o puedes insertar tu herramienta de nuevo en la ranura y simplemente girar. Ahí vamos, estamos dentro y aquí está nuestra batería. Puede que te resulte difícil quitarla con los dedos. Para mí lo es, así que voy a usar un pequeño destornillador de precisión aquí. Como pueden ver un destornillador más grande de no va a... realmente no va a ayudar si tienes un palillo tirado por ahí o algo de este tamaño. Debería ser realmente fácil. Entonces ahora en la parte inferior del llavero aquí, este es el lado inferior, en la parte superior derecha de lo que estamos viendo, vamos a insertar esta herramienta y simplemente hacer palanca. Y puedes ver que una vez que podemos caber dentro de ahí, te lo mostraré de nuevo. Realmente solo sale con un poco de esfuerzo. Así que solo en este pequeño grupo, esta pequeña área por aquí, simplemente hacer palanca y toma tu nuevo CR2032. Coloca primero la parte inferior. Y está bien hecho muy bien de nuevo. Simplemente deslízalo en el componente metálico aquí antes de hacer clic en su lugar así. Asegúrate de que esté bien colocado. Toma el otro lado con el, asegúrate de que la placa de circuito esté segura allí y simplemente vuelve a unirlo. Ahora, estás listo, has cambiado la batería y estás bueno para ir. Eso es todo lo que se necesita para cambiar tu batería en tu llave de Hyundai Acer. Así es, pero mirá.